Y bueno chicos, en este caso vamos a aprender a cómo solucionar el tema de preparando reparación automática Windows 10. En este caso vamos a acceder a este menú azul. Si no puedes acceder a él es muy sencillo, simplemente apaga la computadora y una vez que la apagues, la enciendes, o sea, dándole el botón de encendido e inmediatamente ese mismo botón de encendido, una vez que te empieza a prender la PC, lo dejas presionado con tu dedo varios segundos para que la PC se apague de golpe. Es decir, enciendes tu PC y cuando ya esté encendiendo a los 3-4 segundos, dejas presionado ese botón para que se apague de golpe. Repite ese proceso de encendido y apagado unas tres veces para que puedas acceder a este menú azul. Bien, una vez accedido a este menú azul, simplemente le das en solucionar problemas. Vamos a darle clic, chicos, para solucionar evidentemente el problema y luego le dan en la opción de opciones avanzadas. Puede que a ti te aparezca en inglés, pero los iconos son lo mismo y simplemente le damos en símbolo de sistema en esta opción. Vamos a darle clic en esta opción de símbolo de sistema. Bien, una vez hecho esto, te llevará clic, selecciona tu usuario. Si tienes contraseña, la colocas y le das en continuar. Si no, simplemente le das en continuar dejándolo vacío si no tienes contraseña. En mi caso sí tengo, pero en tu caso puede ser que no tengas y simplemente lo dejas vacío y continuar. Y aquí te va a aparecer este símbolo de sistema y simplemente lo que vas a hacer es copiar y pegar códigos. Básicamente yo te voy a dejar los códigos y tú simplemente los copias. Vas a tener que copiarlo manualmente, respetando los espacios, las minúsculas, la mayúscula, todo eso. Entonces, una vez terminado, le das en espacio para que se te abra un espacio y luego le das en enter. Pam, y pegas los códigos, los cuatro y listo. Le das en enter. Una vez que, bueno, como digo, ahí están, tienes que respetar los espacios. Es un poquito tedioso al principio, pero es muy sencillo simplemente copiar exactamente lo que está ahí y listo. Lo haces y una vez terminado, le das a la X y apagas la PC y la vuelves a encender y ya te funciona perfectamente. Así que bueno, chicos, espero que les haya encantado ese video.